Esta película está basada en una investigación histórica sobre la vida de Fidel Castro y la revolución que él encabezó. Por propósitos dramáticos, ciertos personajes auxiliares y de apoyo son compuestos, y el diálogo ha sido creado. Sin embargo, los productores piensan que la historia contada por esta película es consistente con lo que es públicamente conocido acerca de las figuras y eventos históricos. Lo que dice el libro... Es para allá, vamos. Sí. Ven. Sí. Disculpe. ¿Quieren pasear en el Cadillac de Batista? No, 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 en serio, en serio, yo los llevo. ¿A dónde van? Este libro no les sirve, déjenme ayudarles. Vengan, yo los llevo, sin problemas. ¿Les gustará el paseo? ¿Les gustan los mariscos? Puedo llevarlos al aguadero favorito de Hemingway. En Floridita. Ahí es donde tomaba sus mojitos. Es la mejor langosta en toda La Habana. Mmm, deliciosa. Tiene nociones y... Tortuga. Ya sabían que cuando el gran papá Fidel... Espera un segundo... Sí, nuestro líder. Le obsequiaron una tortuga de Galápagos. Él preguntó, ¿cuánto tiempo vive? Cuatrocientos años. Ah, y Fidel la devuelve. ¿Cuatrocientos años? Es el problema con las mascotas. Te encariñas con ellas y luego se mueren. Que más morirán. Buenos días, niños. Buenos días, maestra. Sentados, por favor. Oiga, ¿no quieren un recuerdo? Camisetas de Che. Pósters. Cigarros. Algo. Ah, quiero ver sus gorras del Che. Póngase esta. Quiero ver cómo se le ve. No, yo no voy a ir. Oiga, 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 oiga. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Parece que nació con ella. Todos sabemos que vivimos en Cuba. ¿En qué ciudad? Habana, Cuba. La Habana... Cuba. ¿Y cuál es la fecha de hoy? Inglaterra. Y Daisy, ¿qué año? Del 2001. Sí. Del 2001. Muy bien. Ahora saquen sus libros, por favor. Hoy vamos a estudiar la vida de José Martín. No se pueden llamar cubanos ninguno de ustedes hasta que sepan la historia de José Martín. José Martín murió luchando por la libertad de Cuba. Fidel. No se pueden llamar cubanos ninguno de ustedes hasta que sepan la historia de José Martín. Basada en el libro El Príncipe de la Guerrilla, escrito por Georgie Ann Mayer. Hoy yo conduzco. Sí, comando. Y en el libro Fidel Castro, de Robert E. Crick. No. it ni no a j Gracias. Gracias. Mira esto, Raúl. ¿Lo ves? Aquí. ¿Quiere más café? Aquí está. Gracias. Fidel, Raúl, los caritos están orinando el estalco de José Martín. ¡Vamos! ¡Stu! ¡Stu, mira a mí! ¡Mi cariño! ¡Hey! ¡Hey, hombre! ¡Get off here! ¡Arturo! ¡Take a picture of me! ¡Come on, take a picture of me! ¡Tómalo una foto de arriba! ¡No, picture of me! ¡No, hero! Espera, espera, ya casi, ya voy. ¡Toma la moto y lácteos! ¡Justicia! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ustedes tienen mis disculpas personales por el inexcusable comportamiento de nuestros muchachos que francamente habían tomado demasiado! ¡No queremos sus disculpas! ¡Dénganos a los marineros que lo hicieron! ¡Sí! Les aseguro que no tomaría a la lejera la casi sagrada importancia para su nación de la memoria de él. ¡Shit! ¿Cómo se llama ese? ¡No sabes quién es! ¡Marxí! ¡Marxí! ¡José! ¡José Marxí! ¡¿Cómo lo sabes?! ¡Sí! ¡Vosotros! ¡Por favor! Traten de recordar los muchos años de amistad entre nuestras naciones y la ayuda que les dimos para ganar su independencia de España. Déjenme decirle algo sobre nuestra nación, de nuestra historia. ¡La verdad! ¡Sí! ¡Tienes razón! En 1898, después de 30 años de luchar por nuestra libertad, después de... José Martí. ¡José Martí! ¡José Martí! ¿Ahora sí puede decir su nombre, embajador? ¡José Martí! ¡José Martí! ¡José Martí y 50 mil gentes de mi pueblo, de nuestro pueblo, que habían dado sus vidas para liberarnos de España! ¿Usted sabe qué pasó, embajador? ¿Usted sabe qué pasó, embajador? ¡Su presidente! ¡Rosebel! Nosotros no olvidamos su nombre. Nos arrebató nuestra independencia. ¡Nada más! ¡Más historia para usted! ¿Quién salió ganando en nuestra guerra con un imperio desde Filipinas hasta Puerto Rico? ¡Se lo decimos! ¡Lo hicimos! ¡Ustedes! ¿Quién es ese? No tengo idea, señor. ¿Quién en los últimos 50 años nos ha quitado nuestra tierra y robado nuestra azúcar y nos ha convertido en un pueblo que no tiene nada propio porque todo le pertenece a ustedes? ¡Justicia! 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 ¡No te puedes quedar aquí! ¡Rapael! ¡Rapael! ¿Qué haces? ¡Camina! ¡Tengo que hallar! ¡Ay, si no andamos de aquí! ¡Rapael! ¡Mi hermano! ¡Rapael! ¡Está bien, está bien! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! Junio de 1951 Mi hermano se queda a cenar Hola Justo a tiempo Radio CMQ Y en este momento son las 8 en punto Tenemos el placer de llevarles hasta sus hogares una vez más A la voz del partido ortodoxo El senador doctor Eduardo Chivas Damas y caballeros He hablado con ustedes cada domingo Por estos micrófonos de la CMQ Para proteger los intereses de todo el pueblo de Cuba Continuaré protegiendo esos intereses por ustedes Pueblo de Cuba Nos hemos enterado que el ministro de educación Aureliano Sánchez Arango Ha desviado 3 millones de pesos Para la construcción de su palacio privado en Guatemala Tres millones de pesos Que el pueblo de Cuba necesita desesperadamente El próximo domingo A esta hora Voy a revelar los documentos que atestiguan este crimen El próximo domingo en la noche Ministro Sánchez Arango Tendrá que responder a las madres de los niños de Cuba Hasta entonces Yo soy Adi Chivas Que se despide como siempre Honor Contra la codicia Contra la codicia El próximo domingo Eddie les tirará todo el teatrito Si no lo matan primero Deja que lo intenten Deja que lo intenten Cosita mía ¿De dónde pusimos los otros volantes? Vamos a hacerle una valla humana Eddie ¡Una foto aquí, por favor! Aquí, Eddie, aquí Aquí, aquí, Eddie Eddie, por favor, una foto ¡Lo primero, Eddie! ¡Ahondado! Eddie No tengo la evidencia Me la prometieron para esta noche ¿Pero quién? Unos hombres de prío me hicieron creer Que querían a Arango ante la justicia Creí que podía confiar Pero me traicionaron Fue una trampa Cancela la transmisión ¿Cancelarla? Eso no ¿Pero qué vas a decir? Eddie, escúchame ¿Qué vas a decir? Esta es Radio CMQ En este momento son las ocho en punto Y tenemos el placer de llevarles hasta sus hogares Una vez más A la voz del Partido Ortodoxo El senador doctor Eduardo Chivas A pesar De las constantes depredaciones de Batista De Carlos Prío La sensibilidad del pueblo cubano No ha sido engañada Debido a nuestra situación geográfica Y la rica magnitud De nuestro suelo Y sobre todo ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no está presentando las pruebas? No va a ser Cuba Tiene un lugar en... No está hablando de eso Pero su destino Debe hacerse realidad Hemos tenido Nuestro destino histórico Frustrado Debido a la corrupción De sus gobernantes Uno Tras otro Año Tras año Ya no debemos ser regidos Por este gobierno Corrupto hasta los huesos Ya no debemos votar Por Batista Nos disculpamos Por la interrupción De nuestra transmisión Para cumplir Con el reglamento Ningún programa político Debe rebasar su tiempo ¿Qué está pasando? Él vivió durante mil años Y luego le dio el resto A los yanquis Los únicos gobernantes Lo costaron Está fuera del aire Y ni siquiera lo sabe Partido Pueblo de Cuba Levántate Pueblo de Cuba En nombre de la independencia económica La libertad política Y la justicia social Despierta Despierta Arriba Este Este es mi último Llamado a sus puertas El misterio Se ha venido la ambulancia Rápido Déjenme ayudar Rápido Apártense Abrazas Muévanse Muévanse Seguí Que pase No, solamente el paciente Ustedes afuera Solamente el paciente Mi nombre es Fidel Castro Estaba en el estudio de radio Ayudé a traerlo aquí Soy abogado Estuve en campaña con él He oído de usted Natalia Revueltas de Fernández Quiere decirle al doctor Fernández Que su esposa está aquí Sí, señora Su esposo está aquí Es cardiólogo especialista Y Eddie es muy amigo nuestro Pase lo que pase ahora Agramonte será a cargo Dicen buenas cosas de su trabajo Para el partido ortodoxo Podría usted darme su dirección Y le enviaré una invitación A cenar con nosotros Sí Gracias Lamento decirles Que las lesiones del doctor Eduardo Chivas Son muy graves No va a sobrevivir Pero doctor No puedo darles más información En este momento Lo siento Puedes pasar conmigo ahora Sé que nos volveremos a ver ¿A mi dirección? Sí, gracias Damas y caballeros El senador Eduardo Chivas Estaba decidido a acabar Con la corrupción Que ha desgastado A nuestra gran nación Pero ningún hombre En el gobierno de Prío Está libre de esa corrupción Eddie Chivas No podría vivir Con la deshonra De romper una promesa Al pueblo Así que tomó La única salida honorable La muerte de Eddie Chivas Esta noche No fue suicidio ¡Él fue asesinado! ¿Quién es un hombre? Eddie Castro Abogado y apoyo A Eddie Chivas Y el partido ortodoxo Señor Castro Es una declaración muy fuerte ¿Tiene alguna prueba? No Pero lo sabrán Tardo o temprano Porque esa es la verdad ¿Quién le dio pruebas? La gente de Prío ¿Tiene algún nombre? Ahora no Pero lo averiguaré Eddie Chivas No podría vivir Con la deshonra De romper una promesa Al pueblo Así que tomó La única salida honorable La muerte de Eddie Chivas Esta noche No fue suicidio ¡Él fue asesinado! Ese fue Fidel Castro Miembro del equipo De campaña De Chivas Hablando esta noche Desde el hospital Oye Noticias de primera plana Fidel Castro habla ¿Y los huevos? Ah Los huevos La leche Café Frijoles Arroz Y carne Vía Ramiro Él me prestó dinero Roberto Agramonte llamó ¿Agramonte? ¿Aquí? Quiere que tú seas un candidato Ortodoxo Para la Cámara de Diputados Felicitaciones El agua no ha funcionado Hace tres años Cuando le pedimos al casero Que la arregle Sigue caminando Como si nadie le hablara No tenemos hospital Para llevar a nuestros hijos Y los doctores Nunca vendrán aquí Lo más importante Que tienen que hacer Por todos ustedes Ahora Es votar Con su voto Yo les prometo Les aseguro Y les vuelvo a asegurar Que si me eligen Para representarlos Construiré hospitales Y les traeré doctores Han prometido Agua limpia Hospitales Doctores Pero se guardan Todo para ellos ¿Y qué de nuestra libertad? Y nuestras tierras Es sólo su libertad Y sus tierras Eddie Chivas Intentó Devolvernos a Cuba Pero el hombre Que carga la antorcha Caída de Eddie Chivas Y que lleva con él La esperanza Del futuro Es Roberto Agramonte Fidel 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 ¡Hazte la puerta! Es tu hermano ¡Fidel! Voy ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? He tratado de llamarte Me cortaron el teléfono ¿No has oído la radio? ¿Oír qué? Ha habido un golpe ¿Un golpe de estado? ¡Batista! Tenemos que salir de aquí La policía está en la calle ahora Quédate aquí con Fidelito Estarán bien Mis zapatos ¿Dónde están mis zapatos? Aquí Aquí están Batista no te hará daño Si dices que eres De la familia Díaz-Balart Tienes que decir eso ¡Oíste! ¡Ten, ten! ¡Ten cuidado! Sí ¡Gracias! 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 Es ahí Sígueme Van a entrar Acuérdate Ahora Nos vemos Nos vemos ¿Está Fidel Castro? No está aquí Él no llegó anoche Soy Mirta Díaz-Balart ¿Hablaste con Mirta? Voy a verla hoy Fidel, sabes que no debes correr riesgos, ¿no? Sí ¿Sabes que tu cuñado está trabajando para Batista? Rafael Él se encarga de su juventud organizada Aquí nada va a cambiar Sin una revolución Considera unirte al partido Comunista No, comunistas No están interesados en la revolución Ellos Ellos huyen de la acción La única forma de derrocar a Batista Y la única forma de cambiar las cosas Es creando un ejército revolucionario Y no hablo de unos cuantos Lanzando granadas a edificios del gobierno Hablo de un ejército Es la única forma de parar los golpes Y la corrupción para siempre ¿De qué otra manera cambiamos las cosas? Te necesito Necesito que hagas esto conmigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el bebé? Uy, 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 uy Vete de mi casa ¿Quién crees que mantiene a tu esposa? No quiero que la mantengas Entonces, ¿cómo vas a conseguir comida para ella y para Pidelito? No, con dinero de Batista ¡Fuera de mi casa! Si tú la mantuvieras Entonces yo no tendría que hacerlo Usa esto Esto No alcanza ni para el aceite de las lámparas Y no hablo de electricidad que ya la cortaron Es que ahora no tengo más Entonces vuelve a tu trabajo, Fidel ¿Cómo se te ocurre? No voy a renunciar a mis creencias si lo sabes Para apoyar a hombres como Batista Escucha Yo quiero una revolución tanto como tú Pero necesitamos hombres que nos guíen Sí ¿Y quién va a ser ese hombre? No, Batista Creí que podía confiar en ti Tengo mi derecho a pensar que estás equivocado ¡No! Nadie debe tratar a mi hermana como tú lo haces ¡Nadie! No has hecho nada por ella Y por su bien No te he visto hoy Y por favor No me digas dónde estás Voy a ser tu enemigo, Rafael Ya lo eres No debo estar aquí Me estoy arriesgando Él no te delatará Sí, Mirta Esperas que confíe en él Rafael me odia Y me va a odiar más Cuando publique mis acusaciones en contra de Batista Conseguiré más dinero De donde pueda Si necesita un lugar seguro para quedarse Se puede hallarme en la calle 15 En los apartamentos Miami Su amiga Natalia Revueltas ¿Cómo estás, señor Martínez? Es que es un auto casi nuevo Sí, señor de los autos ¿Eso es todo lo que puede ofrecerme? He visto Pontex mucho más viejos que el mío Mejor pagados 500 dólares, no más El trato podríamos hacerlo el viernes ¿Sí? Por supuesto ¿Le arreglo el auto? ¿Ya listo? Sí, señor Le agradezco A usted Nos vemos el viernes Señor Disculpe, señor Mi nombre es Abel Abel Santa María Había querido conocerlo desde que se subió al auto en la embajada americana Tenemos un grupo Somos 20 Planeamos derrocar a Batista ¿Le interesa vernos? ¿Cómo piensan derrocarlo? Como sea necesario Bueno Excelente ¿Cuántos años tienes? ¿26? ¿28? 22 ¿22 años? Tal vez te preguntas Si te vas a casar ¿Con quién te vas a casar? ¿O qué se sentirá ser madre? Esta noche Si estás con nosotros Tendrás que arrancar todo eso de tu corazón ¿Creen que valga el sacrificio de todos nuestros sueños? Eso es lo que cada uno Debe decidir Ahora En 30 segundos Entonces ¿Estamos juntos? Ajá Sí 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 Gracias Cuando mi hermano lo vi en su trabajo No podía creer su suerte Buenas noches A de Santa María Buenas noches A de Santa María Fidel Castro Finalmente me necesita Sí Muy bien ¿Quiere tomar un café? Sí, por favor Mi esposo está trabajando ¿Podría publicar panfletos y volantes? Claro, tengo buenos contactos con impresores ¿Y si los panfletos llamaran a una insurrección? ¿Es la dirección que va a tomar ahora? Es la única dirección Entonces, si le doy uno de mis escritos, ¿podría...? Claro Gracias ¿Y cree que puede derribar a Batista? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? No lo sé Aún Se arriesga mucho si va a llamar a una insurrección armada Si uno no corre riesgos Entonces no pasa nada No No Relaja los hombros, Tausino Ahora sí, ya tenemos a un comunista entre nosotros Bienvenido a casa Llegas justo a tiempo ¿Cómo estás? Bien Mira esto, Abel ¿En dónde crees que esperarían un ataque a su ejército? En Campamento, Colombia En La Habana ¿No? Así que vamos a Santiago Aquí Moncada Las barracas Atacamos las barracas al amanecer El 26 de julio Así está bien Muy bien Justo en medio del carnaval de Santiago La mitad de los soldados tendrán permiso de fin de semana Y el resto estarán borrachos y medio dormidos Todo está planeado para atacar a las 5 y cuarto En 3 horas y 20 minutos Justo ahora Comenzamos el camino hacia la libertad de Cuba Y es su destino Formar parte de él Hoy nuestro movimiento triunfará Hoy y para siempre daremos un ejemplo para el pueblo de Cuba Y a partir de hoy Tomarán nuestra bandera Y avanzarán hacia la victoria con nosotros Este es el plan Entraremos al fuerte por la puerta 3 Abel Santa María, su hermana Idé y otros 20 Ocuparán el edificio del hospital aquí Y nos cubrirán desde este punto aquí ¡Adelante! ¡No tengas miedo! Les aseguramos que no les haremos daño ¡Jesús! Abra la puerta Viene el general ¿El general? Sí ¿Ahora? Está bien Yo abro Todo tranquilo, ¿no? ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Fuerra ahí! ¡La armería está arriba! Sobre ellos podemos tomar a los prisioneros ¡Ahora! ¡Ven, ven! ¡Acelera, acelera! ¡Acelera, acelera! ¡Acelera, acelera! ¡Acelera, acelera! ¡Cuidado, Renato, cuidado! ¡Pare! ¡Pare! ¡Avancen! ¡Al frente a las barrancas! ¡Avancen! 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 ¡Fidel! ¡Sen de ahí! ¡Fidel! 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 ¡Ya los caen ni todos! ¡Avancen! ¡Vamos por ellos! ¡Vámonos! ¡Vamos por ellos! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Armas al suelo! ¡Armas al suelo! ¡Bájen de los autos! ¡Camina! ¡Arriba, arriba! ¡Vámonos! ¡Camina! ¡Avancen! 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 ¿Dónde están? ¡Se fueron! ¡Por las escueleras atrás! ¡Nadie salió por ahí! ¿Quieres sacar a sus hombres de aquí? ¡Hay personas enfermas! ¡Están mintiendo! ¡Ese hombre es uno de los líderes! ¡Sal de la cama! ¡Sal de la cama! ¡Sal de la cama! ¡Sal de la cama! ¡Muévete! ¡Madrinito! ¡Avancen! Dígale a los oficiales de las barracas que hagan todo lo que quieran con los prisioneros. ¡Muévete! ¡Ahí déjalo! ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá ponlo! ¡Acá ponlo! ¡Que bien se va aquí! 19 de mis muchachos murieron esta mañana. estarían vivos en este momento de no haber sido por su hermano. Pero ahora tengo que hacer 19 llamadas a 19 madres. Les diré que dejen de torturar a su hermano si me dice ¿Quién más dirigió este ataque? Así que ¿Quiere que le saquemos el otro ojo? Si le sacaron un ojo y él no les dijo nada ¿Creen que yo les diré algo ahora? Entonces acaba de matar a su hermano. No es uno de los prisioneros ni de los muertos así que ¿dónde está? No lo sé ¿Crees que me lo diría? ¿Huyó a las montañas? No lo sé pero por favor no dejes que lo maten ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Solgan! ¡Están totalmente rodeados! ¿Estuvo en Santiago de Cuba el 26 de julio? Sí, ahí estuve. ¿Y tomó parte en el ataque? Sí, lo hice. Entonces admite que quiso provocar un levantamiento contra los poderes constitucionales del Estado. ¿En qué país vive el honorable señor fiscal? La dictadura que oprime a nuestra nación no es un poder constitucional. Su señoría pídale al acusado que solamente se limite a contestar la pregunta. Contesto la pregunta de la única forma que puedo. La legítima constitución. Es la que emana directamente de un pueblo soberano. El medio millón de trabajadores que vive en absoluta pobreza. Las 400 mil personas cuyos fondos de retiro han sido malversados por oficiales de Batista. Los niños que mueren cada año de hambre. ¿Le han preguntado cuánto tiempo ha estado desempleado? ¿Le han preguntado cuántos hijos tiene? ¿Qué días de la semana tiene para comer y qué días no? Carcelan a aquellos que roban porque tienen hambre. Pero ninguno de los cientos de hombres que roban millones del gobierno ha pasado una sola noche en la cárcel. Cito un documento elocuente para la libertad de los Estados Unidos de América. Sostenemos estas verdades para que sean evidentes. Que todos los hombres han sido creados iguales. Que han sido dotados por su creador con ciertos derechos inalienables. Y que entre estos está el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y que cuando cualquier forma de gobierno se vuelva destructiva a estos fines, será derecho del pueblo alterarlo o abolirlo y crear un nuevo gobierno. No le tengo miedo a la prisión. Ni siquiera le temo a los que han torturado y matado a setenta de mis camaradas. Condénenme. Eso no importa. La historia me absolverá. Es todo. Terminé. Es todo lo que tengo que decir. Entré. ¿Anotaste todo? Fidel Castro. Lo sentencio a quince años de prisión. ¿Quince años? Quince meses, cuando mucho. Isla de Pinos, 1953. Cada día, siento que mis creencias en el sacrificio y la lucha se hacen más fuertes. No estoy pidiendo y jamás pediré amnistía. A todos nos dio mucho gusto que hayan liberado tan pronto a Aide Santamaría. Porque esta es nuestra oportunidad para hacer que las masas conozcan nuestras ideas. Ahora están escuchándonos porque han visto cómo masacraron a los hombres que murieron luchando por la libertad de todos. El veintiséis de julio, Batista mató a nuestros compañeros. El mayor error de Batista es mantenernos con vida y encarcelados. La opinión pública está con nosotros y solo puede hacerse más fuerte. Todo el secreto es cocinar la cebolla tan lentamente que se derrita. Si queman la cebolla tan solo un poquito, todo eso pueden dárselo a los puercos. Por fortuna, aquí solo podemos cocinar despacio. Aquí sería un inútil para quemarla. ¡Estaciones de envía! ¡Maldito! 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 ¡Maldito, la puta! ¡Maldito! ¡Plantas industriales! ¡Oficinas! ¡Bancos! ¡De buscaros! Porque nunca han tenido la posibilidad... Nosotros no podemos ignorar, por tanto, reunidos a protestar... Porque nunca han tenido la posibilidad de estar bien, como ahora. ...que pongan el modelo, ellos se han perdido la misión. ¡Cacataremos el servido de una lucha tan principal que destruye la revolución! ¡Capitán! ¡Pubalibre! 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 Y puedo leer y escribir otra vez. Jamás olvidaré la humillación de que te encierren solo En la oscuridad Sin saber si será por un mes Un año O cien años Beso todos mis libros Y luego al contar Veo que tengo un beso extra Con ese beso Te recuerdo Mi amada Nati Querida Mirta Ya vi las calificaciones de Fidelito Y estoy de acuerdo contigo En que podría ser un mayor esfuerzo No lo consientas demasiado Mirta está pidiendo el divorcio Y se irá del país el fin de semana ¿A dónde se irá? A Estados Unidos ¿Con Fidelito? Pues sí ¿Se llevará Fidelito a los Estados Unidos? ¡Que no se atreva! Fidelito ¡Ella es! ¡No señor! Mi hijo educado en los Estados Unidos Puede irse a limpiarlo si quiere Pero Fidelito Fidelito se queda en Cuba ¿Cómo es esto? ¡No puede ser! La alianza Entre nosotros Y nuestros socios Los Estados Unidos de América Nunca ha sido tan fuerte Ni tan benéfica Es una sociedad comercial De relaciones sociales Y también militares Somos la envidia de todas las vidas del Caribe Fidel, 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 Fidel Nunca en nuestra historia Cuba ha estado más sana económicamente Debí matarlo No capturarlo Ya no podemos detenerlo Entre más tiempo lo tengamos prisionero Más popular se volverá Si lo mandamos al exilio La CIA puede ayudarnos a tenerlo controlado Para asegurarnos de que no vuelva Bien Déjalo ir Otra vez, por favor Continuaremos luchando Por la libertad del pueblo de Cuba La guerra contra la pobreza Y el despotismo continuará Las vidas De muchos de nuestros queridos amigos Han sido sacrificadas Y nunca deben ser olvidados Cada hombre aquí frente a ustedes Está preparado para dar su vida Por la libertad de Cuba Y hoy Les anuncio La fundación Del movimiento del 26 de Julio Dedicado a los hombres Cuya sangre se derramó En el heroico ataque A Moncada Esto es sólo el principio No está aquí Batista tiene planes para asesinarme Era de esperarse Raúl se fue a México ¿Y también tú irás? Sí Pero volveré Allá entrenaré a mi ejército No debe haberte liberado No importa lo que él haga Va a perder Tarde o temprano Cuando viniste aquella noche Cuando estabas huyendo de la policía No estaba huyendo de la policía Sólo quería verte Estabas tan seguro De que tendrías éxito Sí Mi éxito es inevitable Pero Fidel Eso fue un desastre Muchas personas buenas y maravillosas Murieron ahí ¿Estás culpándome? No Los hombres de Batista Masacraron a los prisioneros Ya lo sé Abel estaba prisionero Cuando lo asesinaron Ya lo sé Pero el estar seguro De que vas a triunfar No significa Lo de Moncada Era una acción Necesaria Mira Lo que ha hecho por nosotros Inició la revolución Moncada está ahora En la conciencia de la gente Ahora ya no hay vuelta atrás Nuestro siguiente golpe Será el golpe final Nuestra liberación Es inevitable Tú no me crees, ¿verdad? Te creo, por supuesto Tú no me permites dudar, Fidel En México Nos vamos a preparar Para la victoria ¿Quieres que te acompañe? Por supuesto No has dicho nada Claro que lo haría ¿Puedes? Yo, yo Creí que tú no Ya está Ven conmigo El lunes No iré ¿Por qué? Estoy embarazada Y es tu hijo Ciudad de México Es bonito Es bonito Y limpio ¿Ustedes creen que les estamos asustando? Podemos usarlo hasta que queremos Exacto, eso es En Cuba En Cuba ¿Conoces a Batista? Es el peor hombre para Cuba Y es su dictador En mi país, Argentina Es casi lo mismo Es casi lo mismo Y en todas partes de Latinoamérica Es lo mismo Lo peor llega a la cima Siempre Porque todos esos dictadores Tienen algo en común Ustedes Ustedes los yanquis Todo, todo lo que hacen Todo lo que ustedes hacen Es para el beneficio De sus compañías Es por eso que la Unión Soviética Está interesada en ¿No cree que la Unión Soviética Será la salvadora de Latinoamérica? Sí, lo será Pero Latinoamérica Debe crear su propio destino No solo Sino juntos Todo el mundo en Latinoamérica Todos Guatemala Venezuela Argentina Chile Cuba ¿Conoces ¿Conoces a Neruda? No Al sonido de la trompeta Todo estuvo listo en la tierra Y Jehová dividió el mundo Para la Coca-Cola Incorporated Anaconda Ford Motors Pero la rebanada más jugosa Fue guardada para la United Fruit Company ¿Quién lo escribió? Pablo Neruda ¿Por qué nunca la había escuchado? De donde Fidel y yo venimos Todo y todo son posesión De la United Fruit Company Sí Me encantó ese poema Mi nombre es Fidel Castro Ernesto Guevara Che Solo le decimos Che Bienvenido Dice que ha estado sumergido 30 años Se hundió con el huracán del 53 ¿Es lo mejor que tiene? Es lo mejor que puedo conseguir por ese dinero ¿En cuánto tiempo lo haría navegable? Dos meses ¿Cómo va a poder navegar eso mil kilómetros en mar abierto? ¿Cuántas personas puede llevar? Si navegan junto a la costa Veinticinco personas estarían seguras No Necesitamos uno para cien No conseguiremos nada más grande Dos meses es mucho Tiene que estar listo para el veinticinco Veré qué puedo hacer Cada hombre tendrá un ingreso de 80 centavos por semana Todo el dinero que entre al movimiento Será gastado en los preparativos Tendremos 10 casas de seguridad 10 hombres en cada casa La disciplina será despiadada Nada de alcohol Nada de llamadas telefónicas Ni visitantes Creo que dormiré en el suelo, ¿eh? Alberto Bayo Será para todo el mundo Un profesor Que les dará clases de inglés Cuando en verdad Estará entrenándolos en la guerra de guerrillas Él entrenaba brigadas En la guerra civil española ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahora! ¡En posición! ¡Y ahora! ¡Arriba! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Levántense todos! Son las cuatro de la mañana ¡Despierten! ¡No pueden liberar a Cuba durmiendo! ¡Todos arriba! ¡Ahora! 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 ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? No puedo Tienes que seguir, levántate Estas manchas son muy largas No, no lo son, no lo son, arriba Déjame ir, pa ¡Coño! Raúl, Raúl, contrólate Tranquilo, Raúl Si no te levantas ahora mismo Serás arrestado por insubordinación Y te voy a hacer corte marcial No ¡Atención! ¡Al campamento! La disciplina es básica La revolución no puede triunfar sin absoluta disciplina Debemos dar un ejemplo para los otros Bayo nos enseña eso todo el tiempo Sí, así es Si Che puede marchar con asma, no hay razón para que los demás no... Pero no es buena política fusilarlo ¿Política? Tenemos que fusilarlo Si demostramos a los otros que somos débiles en nuestra determinación, entonces vamos a fallar Claro que debe haber disciplina Es por eso que cada día trato de meterles la disciplina en sus cabezas Y por lo que sus acciones no pueden ser toleradas Pero tienen otro problema, macho Si lo fusilan, ¿qué tal si la policía haya el cuerpo? Yo soy un hombre sincero Entonces nos aseguraremos de que no encuentren el cuerpo No, no puedes estar seguro La sufrucha de homicidio sería suficiente Y antes de morir me quiero Yo digo que lo ejecutemos Una brigada revolucionaria no puede sobrevivir con personas como él Entonces estás de acuerdo en que lo ejecutemos? Si vive podría ponerse en nuestra contra Y la revolución y nuestras vidas podrían perderse Hay mucho que perder Yo digo que sí Trabajaré 20 horas al día Haré todas las tareas del campamento Haré el trabajo de todos los soldados para que puedan entrenar Pero por favor Te lo suplico Déjame pelear Por la liberación de Cuba Tienes suerte de estar vivo Yo mismo te habría matado Pero ahora intenta Demostrarte a ti mismo que eres un revolucionario Gracias Fidel Gracias Tuxpan, México 25 de noviembre de 1956 No podemos llevar más hombres a bordo Ya son 82 Incluidos nosotros Con estos ya son demasiados No podemos navegar en este barco Si sube un hombre más a bordo Está bien ¡Alto ahí! No podemos navegar a ti immense No podemos navegar a ti mismo En primera situación Llegaremos a la playa colorada, cerca de Bellic, en cinco días, la madrugada del 30 de noviembre. Una unidad clandestina, dirigida por Celia Sánchez, nos esperará en el punto de atraco y nos guiará a las montañas. ¡Viva la revolución! ¿Celia? ¿Celia? Charparon. Deben haber visto aviones de Batista patrullando en la costa. ¿Qué es lo que te pasó? ¿A esto? ¿Los vendajes? Los he usado por años. ¿Para qué? Mis huesos. Mis huesos son débiles. Es una deformidad desde mi niñez. Por eso no pude marchar en la montaña, me dolía mucho. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me habrías dejado venir si sabías que no estaba bien? ¡Fidel! Nuestra posición está mal. Si esas boyas están bien, no vamos hacia la playa. Entonces, ¿a dónde vamos? No lo sé. Ya no llegó. Vamos. 2 de diciembre de 1956. ¿Qué fue eso? Esto es todo. Atracamos. Atracamos es un naufragio. Solo lleven las armas que puedan cargar. Todo lo demás se queda aquí. Desembarquemos. Comienza. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muévete! ¡Acañaveral, manténgase abajo! ¡Recuérdense, Acañaveral! ¡Acañaveral, manténgase abajo! ¡Acañaveral, manténgase abajo! Buenos días, buenos días. Las fuerzas del pueblo cubano, bajo el mando del general Pedro Ávila, han aniquilado a la fuerza expedicionaria del llamado Movimiento 26 de Julio, comandado por Fidel Castro, de 30 años, quien también cayó. También se encontraron muchos cuerpos de los otros revolucionarios, incluyendo el del hermano de Fidel, Raúl Castro. Los cuerpos serán traídos a la Habana. ¡Acañaveral! ¡Acañaveral! Comandante, comandante. ¿Hay alguien con ustedes? No. ¿Qué hay de mi hermano? ¿Y el Che? ¿Luis? ¿Arturo? ¿Calisto? ¡Abajo! Nos faltan 20 kilómetros para llegar a las montañas. Descansemos aquí, hasta que caiga la noche. Ya en las montañas estaremos a salvo. La revolución estará a salvo. Vamos a ganar. Sí. Batista está mintiendo. Yo vi el ataque desde la montaña y sé que algunos escaparon a los cañaverales. ¿Y Fidel? No fue uno de los hombres que fusilaron. ¿Están buscándolos todos? Todos. Pero los hombres de Batista están en todas partes. Es cuestión de quién los halle primero. ¿Está bien? ¡Bien! 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 Tal vez haya soldados Tendremos que vigilar Y esperar ¿Qué es tiempo? Me llamo Alejandro ¿Nos puede vender algo de comida? Fidel Mi hijo es Guillermo García Bajo el mando de Celia Sánchez Estábamos buscándolos Y rezando porque estuvieran vivos Y traemos comida Esperando encontrarlos Vayan, díganle a Guillermo Que Fidel Castro está aquí Está en las montañas Buscándote ¿Cuántos son? Tres Guillermo García Universo Faustino Hola Guillermo ¿Qué hay de cenar? Calixto Cándido Cándido Sí Sí Comandante Muchacho Cándido ¡Vamos! ¡Te lo dije! ¡Qué bueno verte! Igualmente, tú te ves bien Raúl, ¿cuántos rifles tenemos? ¿No les dije? Sus primeras palabras Cinco ¿Y nosotros dos? ¡Ahora sí vamos a ganar! ¿Hay algún mayoral por esta área? ¿Los conocen? Sé sus nombres Todos lo saben Hay tres que nos han aterrorizado por años Quiero que los ejecutemos Así el pueblo creerá que peleamos por ellos No por nosotros Chucho Osorio es uno de los mayorales El peor de los tres Tal vez no lo parezca Pero ese hombre ha aterrorizado a los campesinos de esta área Les roba, los golpea Y los mata Cada viernes en la tarde Se emborracha con los soldados en las barracas de La Plata ¡Alto ahí! Coronel Gómez de la Guardia Real Coronel, sí señor Estamos buscando al líder del ejército rebelde Fidel Castro ¡Castro! ¿Ha oído hablar de él? No, él está muerto ¿Muerto? ¿Dónde? Será cuando lo vea Encontré a otro, sí ¿A quién encontró? ¿A quién encontré? Los rebeldes que encontró, nómbrelos Ah, pues Uno solo Y encontré a uno Soy el coronel Gómez de la Guardia Real Dígame su nombre ahora Yo me acuerdo de su nombre No, ya no No sé su nombre Pero lo decapitamos Ya está Baje de su mula Átenle las manos ¿Qué? Ahora escuche Escuche Se va a quedar aquí Cuando esté sobrio Nos va a decir Cómo funcionan las barracas Dónde duermen los soldados Dónde comen Dónde hacen guardia Usted va a decirnos todo Y tal vez Tal vez Cuando esté sobrio Se acordará De lo que acaba de decirle A Fidel Castro A Fidel Castro Por acá Hay esa choza ¡Síguenme! ¡Ya acabó todo! ¡Arriba! ¡Alto el fuego! ¡No disparen más! Juntos Ustedes Juntos 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 ¡Suscríbete! ¿Qué vamos a hacer con ellos? Déjenlos ir ¿Por qué no los matamos? ¿Para qué? No son nuestros enemigos, déjalos ir Che, dales tu bolsa de medicinas para que curen a sus heridos Necesitamos las medicinas, no voy a... Entiende, ahora no, no tenemos heridos Dale las medicinas, déjalos ir, así vamos a hacer las cosas Fidel, no creo... Así vamos a hacer las cosas Están libres, pueden irse Gracias Que alguien mate a este, para podernos ir Mátelo Norma, aquí Alejandro ¿Me escuchas? Cambio Es un camión del ejército Va directo al cuartel de Bayamo Apunta al chofer, dispara Bien Alejandro, aquí Norma Fidel, hice contacto con Celia Cambio Norma, aquí Alejandro, te escucho, cambio ¿Cómo estás? Qué bueno oír tu voz Nos da mucho gusto contactarte Cambio Y por fin puedo darte las gracias Cambio Qué gusto saber que estés vivo Me enviaste un mensaje para buscarte un reportero ¿Qué tipo de reportero? Cambio Sí Quiero que todos en Cuba sepan que no estoy muerto Que el ejército está seguro en las montañas Más que seguro, invencible ¿Puedes organizar lo del reportero? ¿Quién es el reportero más famoso en los Estados Unidos? Cambio El mejor es Herbert Matthews Escribe para el New York Times y cumplió la guerra civil española Cambio Vengan lo antes posible Cambio Dele aire a su pase de prensa Identificación ¿Norteamericano? ¿Es usted periodista, señor Matthews? Soy empresario, amigo Vengo a ver una refinadora de azúcar que pienso comprar No se permiten periodistas al este de Santa Clara Bajen del vehículo Quédese ahí Somos de la Asociación Azucarera de Matanzas Y cuando este caballero americano vuelva a Nueva York Para informar que el clima político en Cuba no es bueno Para que el extranjero invierta Me encargaré de que sus superiores sepan que fue usted quien le enseñó eso Así que por favor déjenos pasar antes de que yo reporte este asunto a La Habana Bueno, vamos a ver Las instrucciones de Fidel son decir que él está recorriendo sus campamentos en la sierra. El señor Matthews y tú deben esperar aquí. Eso debes decirle al señor Matthews. Pero verá a Aidea ahora. Ahí está el caballero del New York Times. ¿Lo dejamos esperando un rato? Sí. Bueno, pues que se espere un poco más. Va a ser más emocionante para él. ¡Raúl! ¡Sí! Ve con Matthews. Dile que va a tener que acampar. Inventa un ataque de las fuerzas de Batista que hemos repelido con éxito. Y haz que oiga algunos tiros en la noche. Fidel, si le das demasiadas historias, no las va a escribir. No va a creer todo lo que... Nada de eso es mentira. Todavía no es verdad. Deja que escriba. Que tenemos el dominio de la Sierra Maestra. Señor Matthews. Sí. Universo Sánchez. El comandante está llegando. Gracias. Bienvenido a la Sierra Maestra. Perdón por hacerlo esperar. No, despide. Hoy, la revolución está en las montañas. Mañana, estará en las ciudades. Cuando la gente en Santiago y La Habana sepan que hemos vencido a Batista aquí, ellos sabrán que lo venceremos en cualquier lado. ¿En serio cree que puede vencerlo aquí, en las montañas? Por supuesto, por supuesto, por supuesto que lo venceremos aquí. Pero se anunció, el mismo día que llegué a La Habana, que Batista había recibido 16 bombarderos B-26. Sí, de su país. Las fuerzas disponibles para él son... Estamos esperando un ataque aéreo masivo en cualquier momento. Pero, como puede ver, es imposible que nos encuentren en estas montañas. La única forma en que logísticamente pueden vencernos es por tierra. Pero, ¿cómo pueden hacer eso si no conocen el terreno? Y nosotros conocemos cada centímetro aquí. ¿Cómo pueden ganar la guerra contra nosotros si no nos encuentran para atacarnos? Comandante, el enlace de la columna 2 ha llegado. Dile que espere, estoy ocupado. Tiene que entender una cosa. Que el movimiento del 26 de julio no está solo aquí, conmigo. El corazón está aquí. Pero está en todas las ciudades. Ahora es clandestino. Pero pronto estará afuera, al descubierto, en las calles. Y entonces, bajaremos de estas montañas, como el nuevo gobierno revolucionario de Cuba. Y listo. Ahora, una con ustedes. Yo la tomo. Este es el botón. A la izquierda. Listo. Gracias. Una más. Ya. Si me permiten, quiero una solo con el comandante. ¿Listo? Excelente. Eso. Eso. Gracias. Listo. ¿Qué le pareció? Perfecto. Perfecto. Dile al señor Matthews, que ahora es muy peligroso llevarlo de regreso. Sí. Que espere hasta que caiga la noche. Ajá. Y dile a Celia Sánchez, que venga conmigo. Sí. Comandante. Celia. ¿Eh? Disculpe. Está bien. Señor Matthews. Sí. Por favor, venga. Así que tú eres Celia Sánchez. ¿Qué te pareció el señor Matthews? Bueno, buena elección. Cree que tienes 200 soldados y 20 campamentos. Fidel Castro, el líder rebelde de la juventud cubana, está vivo y luchando dura y exitosamente en la escarpada y casi impenetrable espesura de la Sierra Maestra. El presidente Fulgencio Batista tiene lo mejor de su ejército en esa área. Pero el ejército está siguiendo una batalla perdida para destruir al más peligroso enemigo con quien el general Batista se haya enfrentado en su larga y aventurada carrera. Continúa. Sigue. De dictador. Miles de hombres y mujeres están del lado de Fidel Castro. En toda Cuba, el desempleo es alto y la corrupción es común. Castro y su movimiento 26 de julio es el símbolo flamígero de la oposición al régimen. Es un movimiento revolucionario que se llama a sí mismo socialista, que ofrece un nuevo orden para Cuba radical, democrático y, por lo tanto, anticomunista. La personalidad del hombre es subyugante. Compañero. Es fácil ver que sus hombres lo adoran y por qué ha capturado la imaginación de la juventud de toda la isla. En él tienen a un educado y fanático dedicado a un hombre de ideales de valor y de notables cualidades de liderazgo. Él tiene el dominio de la sierra maestra. 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 ¡Continúe! ¡Vamos! Los bravos están al bar. Viene el gran corronero Eddy Matthews a la caja de bateo. ¡Matthians! ¡Mira eso! A ver, otra vez. A ver, a ver. ¿Listos? Mira. Mira, 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 mira. Anda, párate, Raúl. Anímate a bailar. A ver, venga, Raúl. Aquí viene el maestro. Mírenlo, mírenlo. Anda, párate, Raúl. Anímate a bailar. A ver, venga, Raúl. Aquí viene el maestro. Mírenlo, mírenlo. Espera, hijo, que no quiere bailar. A ver, vamos. Es que al mismo, no, no. ¡Ya viene! Es Napalm. Es muy simple. Necesitamos armas antiaéreas. ¿De dónde vamos a sacar armas antiaéreas? Dime. El presidente de Costa Rica nos ofreció armas. Podemos ir con él. ¿Y cómo traemos armas de Costa Rica aquí? Yo tengo un amigo. Es un miembro de nuestro movimiento en Manzanillo. Ha trabajado mucho para nosotros. Tiene plantíos de arroz y licencia de piloto. Podría volar las armas a su granja. Yo sé que lo hará. Hará lo que sea por el movimiento. Su nombre es Hubert Matos. Cuando Celia fue a verme con la noticia de tu ataque a Moncada, oí tu nombre por primera vez. Y yo le dije, hoy la democracia renació en Cuba. Y su nombre es Fidel Castro. Hoy su nombre es Hubert Matos. Hubert Matos. Páquenlos con cuidado. Llegaron. Llegó lo que necesitábamos. Muy bien. Acércame una. Esto va a caer como moscas. Esta es Radio Rebelde y la voz de Fidel Castro llega hasta ustedes desde el corazón de la Sierra Maestra en el primer territorio libre de las Américas. Con bombarderos yanquis, con napalm, con cada arma que Batista tenga en su arsenal resonando, también escucharán a la resistencia del movimiento del 26 de julio vibrando en sus oídos. Somos un ejército que no será vencido. Desde este momento, la nación debe de considerarse en absoluta guerra total en contra de la dictadura. Toda la nación está determinada a ser libre o a perecer. Nuestra información de La Habana es que Batista desplazará a 10.000 hombres en 14 batallones que aterrizarán en la costa aquí. Para contraatacar, Raúl, tú tomarás 65 hombres y defenderás la Sierra Cristal. Camilo, tú tomarás 50 hombres y atacarás a Batista aquí, en Bayamo. Uber, tú llevarás tropas para proteger la comandancia. Y Che, tú te harás cargo de la zona central. Compañeros, al dividirnos, expandiremos sus tropas y así será más fácil emboscarlos. Una pequeña victoria tras otra pequeña victoria, una y otra y otra vez. Y ellos no serán capaces de resistir donde nosotros moriremos en la raya. ¡Soldados! Nosotros somos el pueblo cuando ustedes son la dictadura. Ustedes podrían estar de nuestro lado. ¿Ustedes creen que merecen la vida? ¿Tú crees que merecen la vida, idiota? Han muerto cientos de soldados atacando a los libertadores de Cuba. ¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que Batista se rinda a la voluntad de Cuba? Deberá perder 10.000 soldados antes de someterse a la inevitable victoria de la revolución. Solo un tanto así, con eso es suficiente. Por el bien de Cuba, ríndanse. Esta es la voz de Radio Rebelde. Comandante. Me gusta, es más corto, bueno. Tomamos a 100 prisioneros en Santo Domingo. Quítenle las armas, denles comida y sáquenos del territorio. Oye, Universo, que los oficiales conserven sus armas. Celia. Transmite lo que hacemos con nuestros prisioneros comparado con lo que Batista está haciendo con la gente de Sierra Maestra. Que sepan que con la liberación vendrá la justicia. ¡Alto el fuego! ¡Nadie se mueva! ¡No hacen caso! Hoy, comandos dirigidos por Camilo Cienfuegos, luego de mes y medio de heroica marcha por las provincias de Oriente y Camagüey, entraron victoriosos en la provincia de Las Vintias. En todas partes, soldados del ejército de Batista se están uniendo ahora y luchando con la revolución. ¡Sí! Dando el golpe final a las fuerzas de Batista, comandos dirigidos por el Che Guevara han capturado y destruido un tren blindado y ahora marcha triunfante hacia la ciudad de Santa Clara. Hoy, comandos dirigidos por Raúl Castro atacaron a la United Fruit Company en su ingenio azucarero en Guaro. 25 gerentes americanos y empleados han sido capturados y permanecerán detenidos hasta el final de la guerra. Hoy, comandos dirigidos por Fidel Castro han capturado los pueblos de Baire, Jiguarí, Mafo y Contramestre. Y ahora están avanzando triunfantes hacia Santiago. Las fuerzas revolucionarias triunfantes ahora tienen el apoyo de los terratenientes, empresarios e industriales de Oriente. Esta es la voz de Radio Rebelde y el victorioso ejército de la revolución. Nuestra propuesta es que se haga una junta dirigida por el general Cantillo, a quien le entregará formalmente las riendas del gobierno antes de su partida. La junta recibirá ayuda militar y asistencia financiera de la CIA. Eso nos salvará a nosotros y a Cuba de Castro. A la junta, apoyada por los yanquis del general Cantillo, las fuerzas revolucionarias de Cuba le ordenan que se rinda. Si no se rinden para las seis en punto de la tarde de hoy, esta noche, lanzaremos un ataque. Golpe militar no. En nuestra opinión, un golpe militar es ahora insostenible. Ya no es posible darles nuestro apoyo, ya sea pública o clandestinamente. socialidad. Debe llegar lo antes posible. Es muy importante. Ya tenemos controlada toda esa área. Lo que tenemos que hacer es protegerlo de pijamas y camisones. Cuba ha despertado con la noticia de que Batista se ha ido. No te copio claramente, cambio. Batista ha huido del país. ¿Qué? 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 Santiago de Cuba, 2 de enero de 1959. ¡Viva Cuba! 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 y está quieta, ahí en la barba donde está, ahí en la barba, ahí en la barba, ahí en la barba, ahí en la barba. Ahí en la barba, 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 ahí en la barba. ¡Fidel! 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 ¿Bien? ¿Tú? ¡Bien! ¡Uber Mato se quedará con sus hombres para asegurar la provincia de Camagüey! Chey, Camilo, avanzarán a La Habana para tomar el campamento Columbia y La Cabaña. Y necesito que te quedes aquí para asegurar Santiago. ¿Tú volarás a La Habana? ¡Me voy marchando! ¡Viva! 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 La guerra ni siquiera ha empezado. La Habana, enero 7 de 1959. Ahora lanzaremos nuestra mayor ofensiva contra la corrupción, el analfabetismo, la enfermedad, el hambre, la explotación, la injusticia. Esta es una revolución para escuelas, para maestros, para hospitales, para doctores. ¡Esta es una revolución para el pueblo! Por primera vez en nuestra historia, esta tierra pertenecerá a todo el pueblo de Cuba. Como un crí, vas muy bien, Fidel. Ni capitalismo, ni socialismo, sino humanismo revolucionario. Una revolución tan cubana como las palmeras. No una revolución roja, sino una revolución verde-olivo. Una revolución democrática de los pobres y para los pobres. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! Gracias por ver el video. Vive feliz, va a celebrar que nuestra isla tienda. Allá en La Habana, ¿dónde estarás? Allá en La Habana. 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 ¿Recuerdas a esa chica en México? Que estaba necia por tratar de hacer una cita contigo. ¿Rosa? No, no era Rosa. Sí era Rosa. No, no era Rosa. era.... Eva. Era Eva. Esa era la chica. Eva estaba loca por ti, che. No, Rosa estaba loca por él. Eva estaba loca por ti. Recuerdo cada vez que íbamos a tener una Reunión para la invasión Ella llegaba, se sentaba junto a él Y no dejaba que hablara con nadie ¿Sabes qué? Si los yanquis la hubieran conocido No estaríamos todos hoy aquí Bla, 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 bla Todo el tiempo Yo le hubiera dado mate ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comandante Hola Gracias, comandante Hola, comandante ¿Cómo estás? Adelante Bienvenido ¿Qué tal? Gracias Ahora somos el gobierno Y todavía nos reunimos ilegalmente Esta reunión Es absolutamente extraoficial Cualquier mención de esto Fuera de esta habitación Tendría serias consecuencias Todos entendemos esto Bien Porque los invité aquí Como nuestros camaradas Como camaradas de la revolución La pregunta que quiero hacer es ¿Cómo transformamos ahora Cuba En una sociedad marxista-leninista? Esa es mi pregunta Y esa es nuestra tarea En los próximos años Ese es el futuro de Cuba Eso asegurará la revolución Para las generaciones venideras Tenemos que nacionalizar Toda la industria Que crear plantaciones del Estado Y abolir definitivamente La iniciativa privada Su tarea Es convertir la política En práctica Pero Permítanme dejar algo bien claro ahora Si ustedes Como el Partido Comunista Quieren tener un papel En el futuro de Cuba El nuevo Estado Comunista Estará bajo mi control No reformaremos bajo ustedes Ustedes Responderán ante mí Cuba continúa triunfante Mil millones de dólares En propiedades yanquis Han sido devueltos al pueblo El programa de nacionalización Está casi terminado Nuestro amado Fidel Ha anunciado Que las refinerías de petróleo Serán decomisadas Por el Consejo Revolucionario Y devueltas al dominio público Papito Anda vamos a la cama La innovación del imperialismo yanqui Ha empezado a caer Con nuestras plantaciones de azúcar Nuestros ingenios Nuestras granjas Nuestras minas Nuestros productos Nuestras fábricas Y ahora nuestras refinerías En el control de la revolución El destino de Cuba Está en nuestras propias manos Este es el lineamiento De las clases de la instrucción Escolar revolucionaria Todos los nuevos reclutas Tienen que asistir Construcción de partido Lucha ideológica Marxismo científico Y ateísmo Esto es Stalin No le puedo enseñar a mis reclutas Todo esto Tengo que hacer algo Decir algo Me parece correcto señalar Que los grandes hombres Se vuelven pequeños Cuando empiezan a ser injustos Por favor En el nombre de nuestros camaradas caídos En el nombre de todo nuestro pueblo Fidel no sepulte la revolución Te escribo no como el mayor Hubert Matos Sino como tu amigo de siempre ¿Qué está tramando? ¿Una rebelión? ¿Contra nosotros? No dice eso en la carta Si hay una rebelión de oficiales en Camagüey Es justo lo que la CIA Y los contrarrevolucionarios Todo lo que dice es que quiere renunciar Retirarse en silencio La renuncia en sí misma Es una traición a la revolución Él trabajó sin descanso Cuando tú estabas en México Y también en la sierra No pudo haber hecho más por la revolución Ha sido de los más leales camaradas ¡Pero ya no es leal! ¡Ahora! Llama a Camilo Y dile que vuele a Camagüey A tomar el mando de las fuerzas allá Y que ponga a Hubert Matos bajo arresto Tom Ve con tu madre Compañero Camilo Pasa Por aquí Aparte de mis órdenes para arrestarte Quince de tus oficiales también serán arrestados ¿Mis oficiales? ¿Por qué? Porque también han renunciado Renunciar no es un delito Por el cual la gente deba ser arrestada ¿No crees Camilo? Camilo Mira Hay mucha actividad contrarrevolucionaria en el país Mucha conspiración contra De lo que Solo está renunciando Camilo Es todo lo que hace Hasta donde yo sé Ni siquiera hay planes para Para un juicio ¿Un juicio por renunciar? Espero que no Entonces ¿Por qué lo arrestan? Son órdenes de Fidel Cualquier tipo de crítica Esa era una carta privada a un amigo Un compañero No tengo la intención de publicar esa carta Ni él tampoco Brotaste magníficamente Y luchaste en el nombre de la razón y la justicia Pero ahora temo Que si tomas ese camino Estarás destruyendo tu propio trabajo Estarás sepultando La revolución Tenemos una política absoluta Sobre actos de traición No podemos matarlo Como si fuera uno de los verdugos de Batista ¿Por qué no dejamos que renuncie Y que se vaya tranquilo? Porque traiciona a Fidel Y a la revolución Ay, de él no se irá tranquilo Él se irá a Miami ¿Y entonces qué hará? La CIA le dará a él Y a su familia Todo lo que quiera Y volverá algún día Con más armas contra nosotros No seas estúpida en eso Ninguna revolución Ha triunfado Sin absoluta disciplina ¿Tú qué dices, Celia? Ha sido tu amigo por años Tú lo trajiste a la revolución Es sincero y honesto De verdad Quédate relevante Sin embargo, Raúl Che tiene razón Todo disentimiento Es una amenaza A la revolución Pero todos conocemos A Uber Matos Él habría dado su vida Por ti, Fidel Te ves recordar Cuando sólo éramos tres Antes de Moncada Antes de todo Tú dijiste La revolución Nunca devorará A sus hijos ¿Y qué estamos haciendo? ¿Seremos diferentes A Batista Si lo castigamos? O Uber Matos Es un traidor O Fidel Castro Es un mentiroso ¿Llaman mentiroso a Fidel? Martín nos enseñó Que el primer deber De cada hombre Es pensar por sí mismo ¿Ahora estamos Contra Martín también? Uber tiene el derecho De pensar por sí mismo Todos somos seguidores De Martín ¿No estamos De acuerdo en eso? El deber De un verdadero revolucionario Antes que nada Es ser leal A la revolución Si Uber Matos Denuncia la revolución Eso dejará entrar Otras fuerzas Para destruirla Si la revolución Muere Antes de su primer Aniversario ¿Para qué Dio la vida A tu hermano Ede? Che tiene razón Mientras construimos hospitales Y entrenamos doctores Para que cada persona En Cuba Tenga la mejor Atención médica En el mundo El mayor Uber Matos Y 15 oficiales Bajo su mando Estaban Conspirando Contra nosotros No podemos Tolerar Conspiradores Contra la revolución Traidores A Cuba Que destruyan La moral Del ejército Y amenacen Nuestros programas Para escuelas Y hospitales Y debo decirles Lo más triste Para mí Las críticas Del mayor Uber Matos No solo han sido Contra la revolución Ha sido Un ataque Personal No podemos Tolerar Conspiradores Contra la revolución Traidores A Cuba Que destruyan La moral Del ejército Y amenacen Nuestros programas Para escuelas Y hospitales Así que pregunto Al pueblo De Cuba Defensores De la revolución Vengo ante ustedes A hacerles La pregunta ¿Qué debemos Hacer Con aquellos Que traicionan A la revolución? Debemos Condenarlos A muerte Defenderemos A la revolución Defenderemos A la revolución A cualquier Precio Defenderemos A la revolución Ahora puedes Demostrar Magnanimidad Si salvas Su vida El pueblo Te amará Por eso También Si lo matamos No importa Que tan secreto Lo sepulten Alguien Encontrara La tumba Luego encenderán Velas ahí Y harán Un altar En su memoria No hagas Mártires Para otra Revolución Yo no me considero Ni traidor Ni desertor Mi conciencia Está limpia Si esta corte Me encontrara Culpable Aceptaré Su decisión Aun cuando sea Fusilarme Yo no Consideraría Un servicio Más Para la revolución Esta corte Encuentra Al acusado Culpable De altos crímenes De traición Y conspiración Y lo sentencia A 20 años remedio Ma Ad D Ad Ad Ustedes lo declararon culpable Antes de que viniera a la corte No le permitieron traer testigos para su defensa ¿Qué justicia es esa? Tú llevaste a mi esposo con Fidel para que salvara su revolución ¿Y qué estás haciendo por mi esposo ahora? ¡Salia! ¡Salia! ¡Veinte años! ¿Que no podemos tener una diferencia de opinión en Cuba ahora? ¡No podemos! ¡Jodete! ¡Jodete! Esta ha sido una época muy difícil Para todos Para ustedes y para mí personalmente Pero De esta amarga y difícil prueba La revolución ha salido victoriosa En cada aldea En cada calle En cada ciudad Crearemos comités para la defensa de la revolución No habrá espacio Para que los contrarrevolucionarios se escondan en Cuba ¿De qué sirve un artículo sobre los beatniks americanos a la revolución? Esa fue la última publicación Los artistas desde ahora Tendrán libertad de crear arte Para las masas Todos deberán sacrificarse por la revolución Hay un periodista de Moscú que quiere verte No quiero otro ¡Hemos despedido cincuenta! Este no es cualquier periodista Él es muy cercano de Khrushchev Un regalo del pueblo de la Unión Soviética Gracias Y también Del premier Khrushchev Quien ha vigilado personalmente La dirección De su revolución con gran interés y admiración Tengo instrucciones del vicepremier Anastas Mikoyan De discutir con usted La posibilidad de presentar Una feria comercial en La Habana Tal vez debamos probar el vodka y el caviar primero ¿Celia? Sí Creo que sería muy interesante para nosotros Como primer paso tal vez Para las relaciones diplomáticas Vamos a discutir la feria primero Para introducir una nueva política Antes Hay que ir con el pueblo Explicárselos a ellos Y luego buscar su aprobación Esta parece ser una buena política Lenin Por supuesto Esto es bueno Muy muy bueno Debemos esperar el estallido salvaje del imperialismo En cualquier momento Enfrentamos una invasión de los parásitos Que dejaron nuestro amado país Una invasión Una invasión Pagada Por un país Que insiste En sus derechos soberanos Y que tomará las armas contra nosotros Porque aquí Insistimos en los nuestros Esto no puede Y no será tolerado Aquí Defenderemos esta revolución De los humildes Por los humildes Y para los humildes Hasta la última gota de nuestra sangre Y saldremos victoriosos ¡Patria a muerte! Valle de Cochinos Abril 19 1961 La táctica que usamos contra ellos No fue muy efectiva Y por lo tanto La brigada no pudo sostener La supremacía aérea en la playa La operación fue un fracaso completo Y la responsabilidad recae en la Casa Blanca Acabo de hablar con Khrushchev Los soviéticos tienen información De que los yanquis Ahora están planeando Una invasión directa a Cuba Discutimos El reforzamiento De nuestras fuerzas armadas Asesores militares soviéticos Y armamento En Cuba ¿Y qué está ofreciendo? Armas estratégicas Nucleares La semana pasada Establecieron el hecho De que una serie de silos De misiles ofensivos Están ahora en preparación En esa isla No arriesgaremos Innecesariamente El curso de una guerra nuclear mundial En la que aún los frutos de la victoria Serían cenizas en nuestras bocas Pero tampoco evitaremos Ese riesgo En el momento de enfrentarlo Diga lo que diga Kennedy Decida lo que decida Por su país Jamás rechazaremos ¿Por qué este argentino idiota Hace declaraciones A nombre de nuestro país? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Va a arruinar nuestras relaciones Con los rusos? ¿A quién le venderemos Nuestra azúcar? No tenemos dinero Ni economía Y una vez más Los yankees Vendrán a destruirnos ¡Ven sin el socialismo! Sí Alex Seller Que se larga el infierno Él no puede contestar El teléfono ahora Pero puede dejarme El mensaje a mí Por favor Ya tiene nuestro total apoyo Pues no tiene miedo Los soviéticos Están furiosos Con nosotros ¿No me estaba diciendo La verdad? Decir la verdad No es político ¿Tú no le dices Todo a tu esposa? Tú no le dices Todo A tus hijos Tú no le dices A tus amigos Todo Y no le dices A tus aliados Todo Cuando importa Lo dices Cuando importa No lo dices Voy a renunciar Al gobierno Fidel Si los soviéticos Están furiosos conmigo Te habrán pedido Deshacerte de mí Sabes perfectamente Lo que les contestaría Pero aún así Renunciaré al gobierno Y a mi ciudadanía También No Tomé mi decisión Desde hace tiempo Fidel Ya no tengo nada Que hacer aquí La revolución Se está fomentando En Perú Guatemala En Argentina En África En el Congo Angola No voy a envejecer Como ciudadano De Cuba Sentado en comités Haciendo tratos Con los soviéticos En Latinoamérica Buscamos Nuestra independencia Y no será ganada Con los rusos Se ganará Luchando nosotros Por el socialismo Así que Voy a volver A las montañas Para pelear Iba Iba a iniciar Una guerra En cualquier país Cualquier país De Latinoamérica Si entreno Una fuerza guerrillera Aquí Igual que tú En México Y la llevo A las montañas Y creo Una guerra De guerrillas Entonces Esa guerra Inevitablemente Se esparcirá En los países Vecinos Creando las condiciones Revolucionarias En esos países También Eso arruinará A los yanquis Y ellos Jamás Fidel Jamás Podrán contener Varios movimientos Guerrilleros En nuestras naciones Sería algo peor Que Vietnam Para ellos Y entonces Eso atraería A los chinos Y a los soviéticos Como aliados Podrían unirse En contra de los yanquis Eso uniría Al comunista En todo el mundo Y el capitalismo Se destruiría Para siempre Solo Una chispa Un movimiento guerrillero En una sierra montañosa Y entonces Todo Tú sabes Que puede hacerse ¿A dónde? ¿A dónde irías? A Bolivia ¿Puedes ir a Bolivia? Sí De Bolivia Podrías Desplazarte a Perú A Chile A Argentina Primero mi revolución Luego la tuya Hablaré con los comunistas En Bolivia Con mi amigo Mario Monge Echaremos los cimientos Para ti Elige a los mejores hombres Entrénalos Aquí Te daré todo lo que necesites Quebrada del Chujo Bolivia 8 de octubre 1967 Tendremos que salir disparando instructions ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! Por fin cayeron Ya teníamos mucho tiempo siguiéndolos Ya era hora No es bueno para Cuba Ni para nosotros Y lo peor para ti No es bueno para los soviéticos Hay un libro de entrenamiento en la CIA Que usamos para rastrear unidades guerrilleras Es tu libro Un movimiento guerrillero No puede tener éxito sin el apoyo de los campesinos Buen consejo Y tú no tenías el apoyo de nadie Sé que estás aquí para matarme ¿Qué esperas? Hazlo Solo matarás a un hombre Muévale la cabeza por favor Una más así Con permiso Ramiro dice que la CIA lo mandó matar Y Ramiro tiene razón Le dije Le dije que estaría salvo Le dije Que echaría los cimientos por él Aquí se lleva en el mar La sucia de su excelencia Es muy grande Es muy grande La sucia de su fuerza El héroe Le hemos prometido al pueblo Que tendríamos suficiente leche Para todos Para este fin de año Los resultados están peor que nunca ¿Por qué las vacas no producen más leche? Porque el programa de cruzas No nos ha dado el resultado que esperábamos Entonces no hay nada que hacer Yo mismo diseñé el programa Y esta vaca Es la mejor productora de leche del mundo En teoría sí Pero debido al clima No ¿Está culpando a la vaca? No, por supuesto que no Es un buen programa el que diseñó para nosotros Lo que trato de decir No hay nada malo con las vacas Nuestro problema está ahí ¿Cómo podemos producir suficiente? Cuando aún hay personas en la carretera Sentadas todo el día Vendiendo cosas para su beneficio Por eso las vacas no producen Todos deben Atender las granjas del Estado Nuestra revolución No es una revolución de la burguesía Nuestra revolución Es una revolución de comunistas Nadie derramó su sangre aquí Luchando contra la tiranía Luchando contra el imperialismo Contra los bandidos y banqueros Para establecer el derecho de que alguien Se gane 50 pesos Vendiendo hot dogs y huevos fritos 58 mil 12 empresas en Cuba Son todavía propiedad privada Hoy Anuncio la gran ofensiva revolucionaria La total eliminación de las empresas privadas en Cuba Quítelo Los últimos restos de la burguesía Serán liquidados En esta heroica ofensiva Gracias ¿Cómo está? ¿Cómo está? Celia Tú has sido Maravillosa para mí Ahora tienes que escucharme No debes interrumpirme Yo ya no estaré para ayudarte Pero Debes escucharme Cuando te diga Que 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 estás perdiendo El contacto con el pueblo Y no es que hayan Dejado de amarte Esa es la La naturaleza del poder Al estar en el poder Tanto tiempo Te alejaste De los sueños del pueblo De lo que quieren en la vida Ya tienen doctores Y Tienen escuelas Y estarán agradecidos Por eso Pero no les estás dando Lo que quieren ahora No debes pensar Que lo que tú sueñas Es lo que ellos sueñan ahora No los No los obligues a desear Que mueras No los hagas que Te vean Como su dictador Y no No dejes Que la revolución Fracase Solo Porque tú no quieres Que se acabe Todo debe acabar Si estás Escuchándome Si Y yo jamás Jamás Perderé contacto Con el pueblo Te lo prometo Esa Esa Por eso Esa 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 Ese ah Esa 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 No, no, no. Mayo de 1980, el Mariel Zarpó. Miles y miles de cubanos atracaron en Key West. El general Arnoldo Ocho, alguna vez favorito de Fidel Castro, estaba entre los condenados a muerte por fusilamiento. Abajo los gusanos, gritaban los marchistas, refiriéndose a sus conciudadanos que siguen dentro de la embajada peruana, buscando salir de Cuba. Fidel Castro está vivo y bien, a pesar de cuando menos ocho complots de la CIA para asesinarlo. Y un plan para dañar su imagen, haciendo que cayera su barba. Estoy convencido de que yo seré el primer presidente norteamericano que ponga un pie en el suelo de una Cuba libre e independiente. Con la economía desintegrándose, los soviéticos retiraron su apoyo. Nadie recuerda escasez tan grande como la de hoy. Y ellos dicen que el embargo americano es el culpable. No, no las tengo. Lo siento, no puede pasar a ver al comandante. Les di la estructura de mi entrevista aquí en esta carta. Entiendo, pero debemos ver las preguntas primero. Puedo decirle cuáles son. Laboralización de la economía, derechos humanos, prisioneros políticos, elecciones democráticas, el solo exilio, el asunto eneano, la muerte del socialismo. Debemos ver las preguntas primero, lo siento. Este es el estrecho de Florida. 150 kilómetros de aguas agitadas e investadas de tiburones entre Florida y Cuba. Se calcula que por cada cubano que cruza con vida, mueren dos. Eso significa que tan solo en este año, podrían haber muerto 400 cubanos en estas aguas traicioneras. 40 años hemos sido el blanco de sus complots de asesinato, sus invasiones mercenarias, sus ataques militares, insurrecciones planeadas y pagadas por su CIA. Durante 40 años nos han declarado la guerra económica y política. Han hecho todo para destruirnos por medios antidemocráticos, porque ustedes dicen que somos antidemocráticos. 40 años. Y aún se rehúsan a aceptar la decisión de su vecino de vivir en su propia casa como él quiera. ¿Es eso democracia? ¿Castigar a quienes no están de acuerdo con ustedes? Antes del 59 tenían una política para Cuba, que debíamos ser explotados. Después de 1959 tienen una política para Cuba, que debemos ser destruidos. ¿Es eso democracia? Nos enorgullece haber sobrevivido a todos sus intentos de destruirnos. ¿Ustedes creen que abandonaremos la revolución ahora? ¿Creen que yo venderé la revolución por la que hombres y mujeres han sacrificado sus vidas solo porque sus compañías exigen el derecho de vender lo que quieran, como quieran y donde quieran. Y luego esperan que sus militares apoyen estas compañías y que su CIA asesine a los que protestan contra ellos. ¿Ustedes creen que vendería la revolución por eso? Jamás traicionaría la revolución. Aunque me dijeran que el 90% del pueblo en Cuba ya no quiere creer en la revolución, yo continuaría luchando. Y aún si me dijeran que yo soy el único que aún cree, seguiría luchando. Aunque fuera el único revolucionario. Raúl Castro aún es el segundo al mando en la Cuba de Fidel Castro. Y es más bien un hombre de familia. Fidel lo está preparando como su sucesor. Si eso sucede, pocos creen que Raúl permanecerá en el poder mucho tiempo. Mirta Díaz-Balart vive tranquila en Madrid con su esposo y sus hijas. Nunca ha hablado públicamente de su relación con Fidel. Fidelito sí se fue a los Estados Unidos con su madre. Pero después regresó a Cuba. En los 70 se estudió física nuclear en la Unión Soviética. Ahora trabaja como asesor de ciencia y tecnología para el gobierno de su padre. Natalia Revuelta aún vive en La Habana y sigue siendo fiel apoyadora de Fidel. Su hija con Fidel vive en un exilio autoimpuesto en España. Uber Matos pasó 20 años en las cárceles de Castro. Ahora vive en Miami y es un foco para el movimiento anticastrista. Días después de arrestar a Uber Matos, Camilo Cienfuegos murió en un accidente de avión. El avión y el cuerpo de Camilo jamás fueron encontrados. Igual que su amigo el Che Guevara, Camilo es una leyenda en Cuba. Desesperada por el curso de la revolución de Castro, el 26 de julio de 1980, Aide Santamaría se suicidó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!